Con el auspicio de Peugeot Service reúne control y seguridad en una sola app y Chevrolet Sale, si más de 100.000 personas ya lo eligieron es por algo Presentamos Pabellón Motor ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá nuevamente amigos en una nueva entrega de Pabellón Motor y con noticias ambientales importantes Todos deben tener presente que el lunes 3 de octubre comenzó a regir una norma muy inclave Todos los autos nuevos, livianos y medianos, ahora vienen con ESP Así que no le vayan a decir, oiga este trae ESP Tiene que traerlo obligatoriamente Y Chile en ese sentido es un país referente y pionero en dar este tipo de avances sin duda en materia de seguridad porque este control de estabilidad es responsable nada más y nada menos de haber salvado 15.000 vidas Así, imagínense 15.000 historias de el padre de alguien, el hermano de alguien, el hijo de alguien, el amigo de alguien Vidas que se han salvado gracias al ESP que hoy día todos los autos nuevos tienen que traer en Chile Así que bien por eso y también muy bien porque desde el 30 de septiembre se endureció la norma de emisiones ambientales Así que hoy día la Euro 6 que se venía preparando con mucha antelación gracias también a una actitud de anticiparse a este evento por parte de todas las marcas de Chile Bueno, hoy día la norma Euro 6B ya rige también y son de ahí dos hitos súper importantes para tener autos más seguros y también más limpios y amistosos con el medio ambiente Así que vamos con la entrega de hoy acá en Pagallón Motor Un cuatro puertas impecable, consolidado, elegante El nuevo Kia Cherato Sedán fue lanzado durante el primer semestre y ahora pudimos tener una experiencia de manejo durante tres días Se trata de una acertada actualización de la tercera generación del exitoso modelo de Kia A diferencia del cinco puertas que viene desde Corea este Cherato Sedán es fabricado en México Dentro del rediseño profundo es muy importante la inclusión de la nueva imagen corporativa de Kia un emblema que ha conquistado por su trazo vanguardista y moderno Este logo lo vemos lucir instalado sobre el capó del cuatro puertas Estéticamente también se aprecia la acertada línea de la parrilla nariz de tigre para que luzca más ancha pero también angosta También debutan luminarias frontales de nuevo diseño que suman como novedad neblineros y luces diurnas LED En la muy equipada versión que manejamos en Pagallón Motor hay que sumar luces bajas y altas full LED El motor bencinero de 1.6 litros que impulsa al nuevo Kia Cherato Sedán es una fórmula ya conocida dentro de la marca Se trata de una ingeniería que ha dado muy buenos resultados gracias a sus 126 caballos de fuerza acoplado en este caso a un cambio automático normal de seis marchas Su andar es relajado, sin espavientos ni ahogos y ojo que responderá dentro de sus posibilidades si acaso queremos ir con prisa aunque no nos confundamos porque el motor no es turbo No es ruidoso y se comunica muy bien con la transmisión Aunque la marca homologó un mixto de 13,8 kilómetros por litro nosotros debemos acusar un consumo mixto cercano a los 11 kilómetros por litro aproximadamente Pero claro, es una prueba donde por muchos pasajes exigimos al auto por encima de un uso normal El interior es cómodo, amplio, hay calidad en la mayoría de las materialidades y ajustes La insonorización y detalles de remaches hablan de la madurez y altos estándares a los cuales ha trepado Kia Motors como marca Entre las novedades allí en materia de equipamiento resalta una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas que cuenta con conectividad inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto así como una posición específica para carga de teléfonos por inducción y hasta tres puertos USB Me gustó también el sunroof y el climatizador automático Bisona que funciona de manera impecable Súbete a un nuevo Chevrolet Sale 0 kilómetros y disfruta hasta tres años de garantía Si más de 100.000 personas ya lo eligieron es por algo Conoce Sale en www.chevrolet.cl Cuento concesionario más cercano Chevrolet encuentra nuevos caminos Encuentra más de 100.000 razones para subirte a un Chevrolet Sale Con cámara y sensor de retroceso Cuatro airbags y aire acondicionado con climatizador y una increíble cuota Si más de 100.000 personas ya lo eligieron es por algo Encuentra nuevos caminos Continúa el full estilo y la posibilidad de personalizar a la nueva Peugeot Land Trek Recordemos que Peugeot Land Trek es la primera pick-up de la era moderna del fabricante francés Y esta vez vuelve a ser noticia gracias a sus nuevos kits de personalización Que ahora están disponibles con un 30% de descuento Ya te habíamos contado de los paquetes con personalizaciones 4x4 y aventureras Pero esta vez te hablaremos del kit de seguridad Compuesto por una alarma anti-intrusión y otra de antirrobo mecánico Y para seguir convirtiendo en una pieza única a tu Peugeot Land Trek También debuta el kit Style Con decoraciones adhesivas, Land Trek y un embellecedor cromado De la empuñadura del portón trasero del pick-up Además, el set contempla embellecedores para el paragolpes delantero De umbral de puerta delantero inoxidable Más embellecedores de aletas delanteras De faros negros Y unos embellecedores de pomos De la puerta que son cromados La vanguardista y buscada nueva Peugeot Land Trek Ahora puede verse todavía más exclusiva En Pabellón Motor te seguiremos contando Sobre más opciones de personalización De la nueva Peugeot Land Trek ¿Sabías que puedes controlar tu Peugeot desde tu celular? Suena increíble y lo es MyPeugeotCare es la app de nuestros vehículos en Peugeot Desde donde podrás tener el control, acceso y seguridad de tu león Con unos pocos clics Conoce la información de tu auto Accede rápidamente a servicios de seguridad Y controla cada movimiento Desde MyPeugeotCare Disponible en Google Play y App Store Con Peugeot Service Reúne confianza y control en una sola app Cuando Chevrolet habla de camionetas Lo hace con el oficio De venir fabricándolas hace más de 100 años Y es la Silverado Una pick-up grande y de alta gama La que ahora hace su reestreno en Chile Su historia es más bien joven Ya que parte hace 25 años Pero recoge toda la experiencia de Chevrolet Para dotarla como un producto impactante Invencible y macizo Esta vez el modelo 2023 Llega de la mano de dos nuevas versiones Portadoras de rediseños Tanto en su carrocería Como en el interior Además de mejoras en tecnología y seguridad Partamos con nuestro principal emblema del off-road Que es nuestra entrada ahí con Z71 Que es la Trailbox, cierto Que en todas sus versiones, cierto Tiene un rediseño completo en su interior Manteniendo en el caso de Trailbox Sus prestaciones esenciales para el off-road Como la suspensión Z71 Levantamiento de fábrica Los neumáticos Para, me paso al tope de línea En este caso, ir a High Country Que es la versión que tenemos acá Que vuelve este emblema Que es importante para nosotros Que representa el máximo nivel en pick-ups Y como lo hace Vuelve con un motor diésel, cierto 3.0 turbo diésel Con más de 600 Nm de torque Y también, de nuevo Con una elegancia y estilos interiores En cuero, tapicería Con un alto nivel de parlantes, cierto Los seis parlantes Bose con subwoofer Lo hace también incorporando Los neumáticos all-terrain, cierto Es una combinación de tecnología y off-road Pero con una distinción más elevada En su atractivo Y sobre todo el motor diésel Es lo más importante en esta versión Y nos pasamos a la novedad de hoy día Que es la versión ZR2 Que viene a juntar lo mejor De los dos mundos De tecnología y off-road, cierto En su estilo más robusto Más deportiva Con incorporaciones importantes, cierto Nuevas para el modelo Como son el one pedal driving El bloqueo diferencial delantero y posterior Un levantamiento de casi 30 cm Respecto al piso La verdad es que todas las camionetas Tienen un cliente en particular, cierto Y va desde lo más off-road A lo más rústico, cierto A lo más elevado de tecnología Y se juntan esos dos mundos en ZR2 Pero volvamos a repasar Las tres versiones De la nueva Chevrolet Silverado La gama se abre con la LT Trail Boss Z71 Que declara su esencia Por el estilo off-road Y también un sello deportivo Luego está High Country Que representa el tope de línea En este tipo de familias de pick-ups De alta gama Además de la totalmente nueva ZR2 Un logo y una denominación Que también hace su debut Y es muy importante Ya que va a destacar Por su capacidad todoterreno Y un alto nivel de equipamiento Las benzineras lucen el inmenso motor V8 De 6.2 litros Con cajas de cambio automática de 10 marchas El poder en este caso Escala a 420 caballos de fuerza La modalidad Diesel High Country Porta bajo el capot Un turbodiesel de 3 litros Con 277 caballos de fuerza Y un inmenso torque De 619 newton metros Los precios van Desde 43 millones 390 mil pesos Hasta los 51 millones 690 mil pesos Que es el valor de la High Country Todos estos valores son más IVA Espero que les haya gustado Este capítulo de Pabellón Motor Y una invitación Porque se viene fuerte la electromovilidad Y desde ya Queremos felicitar el anuncio De la marca China MG Que por fin colocará En el mercado chileno El Marvel Un modelo que yo en lo personal Pude conocer en China En su presentación allá en Shanghai Y que ya lo tenemos aquí en Chile Vamos a estar comentando De este y otros eléctricos Acá en Pabellón Motor Chao, hasta la próxima Con el auspicio de Peugeot Service Reúne control y seguridad En una sola app Y Chevrolet Sale Si más de 100 mil personas Ya lo eligieron Es por algo Presentamos Pabellón Motor Y ya lo tenemos aquí en el sector 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 Y ya lo tenemos aquí en el sector